Este sería el juego que me convertiría en un PC Gamer para siempre. Para dar contexto, hay que regresarnos a los noventas. En esos tiempos tenía una computadora como esta. Fue hace 84 años. No me acuerdo de su modelo. Era una Compact Persario 5070, tenía Windows 98, y entre sus características de hardware tenía 4 GB de disco duro, 64 megas en RAM, sí, megas en RAM. Tenía un procesador AMD K62 de 350 MHz, sí, MHz, ahora hablan de GHz. Y tenía otras cosas como sus bocinitas, JBL, porque había una alianza de compa con JBL. Tenías mouse de bolita. Regresando al juego, este fue Age of Empires 2, The Age of Kings. Es un juego de estrategia que estaba basado en la Edad Media, y básicamente lo que tenías que hacer es seguir creciendo tus recursos para construir tu imperio, mejorar su economía, tener army, y luego poder derrotar a tu enemigo. Eran juegos muy, muy largos. Te puedes llevar mucho tiempo, y pues cuando llegaban los fines de semana, pues escuchabas este sonidito del modem. Y sabías que iba a empezar el juego, ¿no? Y bueno, tenías que dejar bloqueado el teléfono de tu casa. Y en ese momento existía una especie de lobby. Ahora todos los juegos tienen su lobby dentro del juego como tal. En ese tiempo no. Tú tenías instalado el juego, y tenías que meterte a algo que se llamaba Zone de Microsoft, que era como una aplicación web donde tú entrabas y podías ver los cuartos, los lobbies de diferentes personas que creaban, o crear el tuyo para jugar con otras personas. Y en ese momento me acuerdo que en la TAM, pues tenías... Pues tu ping era muy alto, porque usábamos ese internet de 56kbps, y en otros lados ya había internet más rápido. Cuéntame en los comentarios, ¿a ti qué juego te convirtió en un PC Gamer? Te dejo mi enlace de YouTube.